¿Qué es la asamblea informativa de dos horas? En una situación calamitosa, al punto de que a la fecha de hoy se nos adeuda el pago del mes de mayo, la semana pasada se pagó el mes de abril a los trabajadores y no hay ninguna respuesta. Ondutel está operando con números rojos un déficit de 23 millones mensuales y no miramos respuesta. Los trabajadores somos los únicos que estamos pagando los platos rotos. Hemos acompañado a la administración, hemos presentado un plan de rescate para Ondutel, tanto en Conatel, tanto en el Congreso, tanto al presidente, para que de esa manera puedan invertir en Ondutel y nos permitan ser la empresa competitiva que fue en los años 80, 90, donde Ondutel financiaba al Estado, financiaba la educación, financiaba la seguridad, financiaba la salud. Hoy por hoy que nosotros estamos pidiendo un auxilio y no estamos pidiendo que nos regalen nada, estamos pidiendo que nos den igualdad de oportunidades para participar en el programa o en el proyecto que tiene el gobierno de banda ancha a nivel nacional y modernización del Estado. Ondutel es la única empresa de telecomunicaciones en el país, los demás son suboperadores que pasan por nuestros equipos. Entonces, Ondutel es la única empresa que podría desarrollar ese plan nacional de banda ancha casi en su totalidad. Necesitamos que nos dejen participar, que nos eliminen todas las trabas que existen en Conatel o todas las barreras que hay que no permiten que Ondutel participe de esos proyectos, que nos den el trabajo, no estamos pidiendo limosnas, estamos pidiendo que se invierta y después el mismo Estado va a poder obtener una retribución de parte de esta noble empresa. Nosotros somos 2.400 trabajadores, son 2.400 familias a nivel nacional que dependen de Ondutel, aparte de un montón de familias que proveen algunos insumos a Ondutel. Y recuerde también que Ondutel, los servicios de Ondutel son para el pueblo, son los que tienen las mejores tarifas, es el mejor internet. Lo único que queremos es que nos digan qué va a pasar, si van a invertir en Ondutel o si es que el gobierno la quiere cerrar o que le permitan a Ondutel hacer convenios con algunas empresas, alianzas que permitan que nosotros nos hagamos de equipo tecnológico de primera y podamos competir, pero que nos digan cuál es la ruta a seguir. Porque si estamos como estamos y el gobierno no interviene en Ondutel con inversión, con ayuda en el Congreso de un decreto de exoneración o amnistía, en Conatel, si no nos dan participación en el Plan Nacional de Banda Ancha, Ondutel va a desaparecer y va a ser que lo cierra o el gobierno o lo vamos a tener que cerrar nosotros los trabajadores. Estas acciones son progresivas, el día de mañana continuamos 4 horas hasta las 12 de mediodía, el día jueves van a ser hasta las 2 de la tarde y el viernes, si no hay respuesta, va a ser todo el día ya una paralización total de Ondutel a nivel nacional. Recuerde que esto viene desde los 90's, mire, donde se comenzó a dar o a dilapidar a Ondutel fue cuando empezaron a venir los operadores privados y se les empezó a dar una serie de concesiones para favorecer supuestamente la inversión privada en detrimento de la empresa estatal, que era Ondutel, que tenía en ese entonces un monopolio, que era la empresa más sólida del Estado y que teníamos reservas incluso en bancos extranjeros y que no se invirtió en ese momento. Primero se debió fortalecer Ondutel, tanto en la telefonía celular como en los canales de datos, en fibra óptica y en todo lo demás, para después haber abierto un abanico de oportunidades para la empresa privada. Pero no, lo que se hizo fue también amarrar, como dicen, las manos de Ondutel, amarrarla y darle todos los beneficios a la privada. El día de hoy eso se está reflejando. Ahora solo pedimos que inviertan un poquito el papel, que nos den algún tipo de exclusividad, que nos den algunos tipos de garantías, que nos permitan hacer convenios con empresas que nos provean equipos tecnológicos de punta, que hagan un decreto de exoneración en el Congreso, que nos permitan participar de todos esos proyectos del Estado y con eso nosotros nos levantamos, los trabajadores, donde usted tiene una fuerza laboral como ninguna otra compañía a nivel nacional. Ahora tenemos los mejores técnicos, pero ¿qué sucede? De nada sirve que tengamos la mejor mano de obra cuando no tenemos los insumos como para ir a reparar, por ejemplo, o para ir a instalar o para incrementar nuestra capacidad. Cuando la misma burocracia, cuando nosotros hacemos algún tipo de inversión o la administración hace algún tipo de inversión, hay que ir a licitación, hay que pasar por un montón de procedimientos y cuando ya esos equipos vienen a Ondutel, ya están desfasados porque la tecnología hoy por hoy, cada mes o cada día va avanzando. Entonces nosotros hacemos una licitación pequeña de equipo y para que esa licitación se lleve a cabo o se haga la compra, tarda seis meses, un año, ya esos equipos están desfasados. De todas esas cosas hay que analizarlas, el Estado debe de buscar el mecanismo, si somos empresas de telecomunicaciones que nos permitan operar como una empresa, que nos quiten muchas situaciones que lo que hacen es ponerle trabas al desarrollo de Ondutel. Lo que hay es una total indiferencia, por eso hemos llegado a estas acciones. No quiere decir que nosotros no hemos estado en diálogo, nosotros hemos estado en pláticas en Conatel, hemos estado en pláticas en finanzas, hemos estado en pláticas con el secretario de presidencia, pero ya nos cansamos, ya esas pláticas ya fueron infructuosas. Lo que queremos ver es que exista esa acción de inversión o que digan cuál es el plan que ellos tienen para Ondutel, porque ya es una zozobra que nosotros nos sentimos abandonados de todo a todo.